Antes de empezar el vídeo, gente, quería deciros que si sois miembros de la Will, por favor, en el canal de Discord, en la sección de miembros del canal de la Will, estaros atentos porque Imperial Killer, miembro de la Will y moderador del canal de Discord, va a hacer un mega sorteo de 10 mega cosas, así que va a haber 10 ganadores y que podéis participar todos los miembros de la Will, y vais a tener solo este fin de semana para participar. El lunes decimos los ganadores en mi directo de Twitch, así que sí que sí, ahora os dejo con el vídeo. ¡Hola, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a revisar todo lo que han metido en la nueva actualización. Os voy a dejar también abajo en la descripción un link para todas las cosas que han metido sobre las mascotas, porque sí, evidentemente, no han metido Dungeons. Evidentísimamente, cuando me llamabais loco por pensar que, por decir que daños hasta mínimo junio no salía, no iba a ir tan desencaminado, ¿verdad? Allá por diciembre. Pues bueno, pues eso es lo que os decía. Lo que quería enseñaros es, bueno, primero voy a cerrar la isla porque la tengo abierta, pues acaso quería venir alguien, ¿vale? Lo que quería enseñaros, han metido una nueva actualización y es la segunda parte, una segunda tanda de pets, ¿vale? Han metido un montón de cosas y las vamos a revisar todas sin más dilación en este capítulo. Lo primero, han metido pets nuevas y vamos a empezar por esto porque son muchas pets y tenemos que revisarlas todas. Os he creado unas imágenes que ya había creado con anterioridad en un vídeo anterior cuando metí las primeras pets, ¿vale? Así que son las mismas imágenes pero se ha añadido en dorado, o sí, en color dorado más o menos, las nuevas pets, ¿vale? Las pets que han metido ahora. Y como sabéis, os los dividí por categorías, dependiendo de cómo se consiguen, así que yo os lo voy a poner aquí. De todas formas, os aviso, tenéis abajo en la descripción un enlace a un documento donde podéis ver también las habilidades de todas estas pets nuevas, ¿vale? Porque igual se hace un poco tedioso en este vídeo explicar todas las habilidades que hacen. Voy a resaltar algunas más significativas, ¿vale? Pero no voy a hablar sobre todas las habilidades. Sí, vamos a hablar sobre cómo se consiguen. Así que nada, el primer, como habéis estado viendo, o como vais a ver ahora, la primera categoría es las crafteables, ¿vale? Como veis, ya teníamos un montón de crafteables anteriormente, ¿vale? Pero ahora tenemos, han metido otras cinco pets crafteables, que son las que se veían en Coming Soon, básicamente, estos días, cuando metíos las pets, que dije yo, ¿por qué no han metido la de zombie, de esqueletos, la de arañas, etc, etc, etc? Bueno, pues aquí las tenéis, son las del zombie, las del esqueleto, la de zombie es bastante cara. Voy a checkear un momento, a ver, darme un momentín, pues no tiene mucho misterio. Es más para, no sé, no sé para qué es. Pero vamos, yo creo que es de las más caras que he metido, con diferencia. Pero bueno, ahí tendréis, como veis, cómo se craftea. Sabéis que las crafteables, dependiendo del tipo de huevo que usemos para craftearlas, pues nos darán de una realizada o de otra, ¿vale? Y pues ahí tendríais la de zombie, la del esqueleto, que son con dos stacks de huesos encantados. Está asequible. La de speeder, menos mal, porque yo ya no sabía qué hacer con tanto hilo. ¿Os acordáis que tenía mazo de hilo? Pues bueno, lo vamos a dar uso. Las de endermite y las de endermite, que está en la colección de la endstone, ¿vale? Y bueno, ahí veis todo lo que cuesta, veis los niveles a los que se consiguen y también lo que necesitáis para craftearlo, ¿vale? Os lo he dejado todo ahí para que sea más cómodo. La siguiente categoría es la categoría de los eventos, ¿vale? Cosas que se consiguen en eventos, ¿vale? Y vemos que aquí han añadido una nueva, que es el Black Cat, que está demasiado roto. Se compra con Purple Candies, no sé muy en cuántos, lo siento. He estado estudiándome la actualización, pero a todos no llego. Se consigue en la tienda que sale en el evento del Spooky Festival y se compra con Purple Candies. Creo que son ciento y pico o doscientos, no lo sé, pero son bastantes caramelos morados, la verdad. Pero bueno, así se consigue y aquí lo tenéis, ¿vale? No vamos a hacer... Está muy rota porque nos da Magic Find, chicos. O sea, esta pet va a estar muy, muy, muy cotizada. Así que interesante conseguirla cuanto antes. Comprables. En la categoría de los comprables, ¿vale? He metido una nueva pet que se llama Jellyfish Pet, que se compra en el Dark Oution. Pueden aparecer en épicas y legendarias, supongo. No lo sabemos todavía porque yo todavía no lo he visto. Y va a estar súper rota. Creo que se compra por cien millones o más de cien millones, una locura. Porque va a ser cosas para la futura Dungeon. Nos va a curar más, nos va a chetar las pociones que llevemos a las Dungeons. O sea que está súper cotizada esta. Va a ser imposible comprarla de aquí a muchos días. Va a estar horrible comprarla. Pero va a ser para las futuras Dungeons. Así que por eso está tan, tan, tan cotizada. Y se puede comprar solo en el Dark Oution, ¿vale? Siguiente categoría. La siguiente categoría son Rally Drops, ¿vale? Han metido como los Rally Drops de lo que vienen siendo las zonas de Slayers, ¿vale? Estaríamos la de Hound, que es la zona de los lobos, de la cueva. La cueva de los lobos no la de los Svens, no el castillo este, sino la cueva donde deberíamos hacer las misiones de lobos. Pero nadie hace porque es mucho más cómodo hacerlo donde lo hacemos, ¿vale? Supongo que son todas las rarezas. Se podrán conseguir todas las rarezas porque son Rally Drops. Y casi todas se pueden conseguir en todas las rarezas. Así que nos han metido la de Hound en las cave walls. Las que se tienen en el park. Había una zona donde se puede destruir una pared. Pues ahí, ¿vale? El Gold, que está donde farmeamos las Slayers de Zombies, todo el mundo. En las criptas que se entran por el cementerio, ¿vale? Y luego están las Taránturas, que eso nos las dan en Spiders Den, ¿vale? Y lo he dicho, son Rally Drops, así que estas van a costar un poquito más de conseguir. Pero bueno, ahí están. ¿Vale? Ahora os digo porque son bastante complicaditas de conseguir, pero no tanto. Porque han metido más cosas aparte de las pets que me encantan las nuevas cosas. Pero ahora vamos, ¿vale? Ahora vamos a ello. Vale, bosses. Han metido un nuevo miniboss que vamos a ir... Os voy a explicar más o menos luego cómo va. Así por encima porque no creo que podamos ver nada del evento. Pero os explicaré un poquito cómo se hace el evento. Porque él me lo está mirando. Vale, y es la pet de Golem. Si matáis al Golem, pues va a haber una probabilidad de que os suelte. Esta pet no es muy allá, la verdad. Las cosas que hacen básicamente es que tiras por los aires a los enemigos. Pero vamos, he mirado más o menos así por encima las cosas que da la bicha esta. Y la verdad es que tampoco es nada del otro mundo. Vale, pesca. Han metido dos cositas más en la pesca. Lo cual agradezco que flipas porque sabemos que en nuestra comunidad nos gusta mucho pescar. Vale, le han puesto por fin una pet al Baby Yeti. Sabéis que los yeti solo se pueden farmear en la Jerry Island. O sea, solo se pueden farmear en el Late Winter. En la isla esta. Pero nos puede dropear, aparte de todo lo que nos podía dropear, nos dropea también lo que viene siendo la pet. Y también nos puede caer, matando 2.500 sea criatures, nos puede tocar un delfín, ¿vale? No sé muy bien cómo funcionan las rarezas de todas estas, pero yo supongo que como pasa con el sea emperador y todo eso, nos podrá tocar en cualquier, en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier rareza. Luego también tenemos abajo otra pesca, otra, otra, otra categoría que metí de aquí porque era chiquitita. Minin, ¿vale? Ha metido una nueva pet, que no es una pet, es una roca, ¿vale? Pues yo creo que es para hacer gracia. Entonces cuando minemos 2.500 sores nos van a dar una roca donde nos podremos sentar, ¿vale? Es como muy absurdo. Nos podremos sentar en ella y nos dará aumentada la defensa. Cuenta como cosa en la que te puedes subir, ¿vale? Raiding, ¿vale? Cuenta como raiding. Es importante porque hay algunas habilidades que funcionan con raiding, ¿vale? Pero sí, es un poco raro, un bizarro. La pones en el suelo y tú te sientas encima. Es absurdísimo, ¿vale? Pero es una roca. Está ahí, la han metido para hacer la coña. Así que nos rotábamos a guay y la aceptamos como una nueva mascota. Aceptamos roca como nueva mascota. Y bueno, luego está la sección de Traveling Zoo. Aquí la tenéis. Los 4 que estaban anteriormente, pues serán esos. Y han añadido otras 2 cosas que se pueden comprar en el Traveling Zoo. Sabemos cómo funciona el Traveling Zoo, que las rarezas y lo que va saliendo va variando y es aleatorio. Entonces, podríamos comprarnos un Monkey que parece que comparte... Que comparte... No sé si esto estará mal, la página donde lo he mirado. Pero parece que comparte... Yo diría que el Monkey va a ser más jungle wood que acacia wood. Pero la página donde lo he mirado, y lo he mirado en 2 páginas distintas, me ponían las 2 acacia. Así que no sé si esto estará mal o que todavía no ha salido y habrán dicho pues acacia. Pero yo diría que esto será más jungle wood que acacia, no lo sé. Se comprará con eso más dinero, efectivamente. Y el Elephant, que es la Dark Oak Wood. ¿Vale? Vas a tener que pagar Dark Oak Wood. Y algo de dinero, como siempre. Ya sabéis cómo funciona el Traveling Zoo a estas alturas. ¿Vale? Y con esto, creo, efectivamente ya hemos terminado todas las... ¡Oh! Por fin, madre mía. Esta gilipollez me ha llevado un rato a hacerla, ¿vale? O sea que quiero mi like, me dejáis ahora mismo un like porque estas imágenes me ha llevado un buen rato a hacerlas, ¿vale? Así que espero que os hayan gustado mucho estas cositas. ¿Vale? Más cosas que han metido, ¿vale? Voy a guardarme esto de aquí en Ender Chase, porque me está poniendo... ¡Ay, no! Tengo el Ender Chase del directo de ayer, que fail más grande... Bueno, no pasa nada. Os voy a explicar lo que han metido, ¿vale? Han metido, aparte de pets, han metido muchísimas cosas para pets, ¿vale? Aparte de las cosas de las pets que ahora vamos a nombrar, han metido dos cosas que no entiendo muy bien. Me han metido una cosa que... Le han metido ahí, como de estrangis, no ha dicho nada en el parche, pero yo me he dado cuenta. Aquí en el Minin, ¿vale? Veis que han metido una décima... Una décima... Una décima cosa en el... En el Obsidiana. Y parece que va a ser un reforje de Anvil. Esto yo supongo que lo meterán con las daños, porque será un reforje que tendrá que ver con las daños. Entonces, pues, nos lo han dejado ahí para saber que tenemos que ir aumentando la colección de Obsidiana. Se agradece que se preocupen por nosotros. Vale. Nos vamos entonces a otra cosa que han metido, ¿vale? Y ahora ya sí, cosas de para pets, ¿vale? Han metido un montón de cosas para pets. La mayoría están en la colección de Carrots, ¿vale? Aquí vais a tener que tenéis... Veis las super candy, ¿vale? Podéis ver las cosas que hacen. Tener cuidado, porque las candies que les deis a vuestras mascotas solo van a poder comer 10 caramelos durante toda su vida. Entonces hay que pensar muy bien qué caramelos darle. Este parece que está ese macheto, porque nos da toda esa cantidad de experiencia. O sea, estos son como los caramelos raros en Pokémon, que subes de nivel. Pues esto parece más o menos igual. Pero hay que tener mucho cuidado qué caramelos darle, porque no son infinitos, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque solo se van a poder comer 10 a lo largo de toda su vida. Entonces hay que elegirlos bien. O sea, parece eso, lo de que se pueden comer en todas las... Solo 10 en casi todos. Aquí veis, por ejemplo, que no han metido este, ¿vale? Pero sí que han metido este. El Great Carro Candy, pues tenéis ahí, como veis, que nos da 50.000 de... El otro nos da 250.000. Pero es más barata de hacer, pero evidentemente tenéis que tener cuidado, porque solo se pueden comer 10 caramelos. Entonces si le damos 2 caramelos de estos, ya no le vamos a poder dar más caramelos. ¿Vale? Está bastante bien, porque es difícil subir tantísimas pets como han metido. Así que está bastante, bastante bien. ¿Qué más cosas han metido? Super Cachinecto ya no lo han metido, ¿vale? Cachinecto ya no lo han metido, ¿vale? Y han metido otra cosita también por aquí, que he visto yo en una colección, pero que no era de farming. Era de... Aquí, colección. Si se me olvida algo, pues lo siento. Pero más o menos es todo esto lo que han metido. Han metido aquí la colección 10 de Lapis Lazuri, que es un textbook, ¿vale? Y el textbook, como veis, pet indescan, pueden, o sea, boostear a nuestras pets. Se pueden hacer de varias formas, pero solo pueden llevar consigo, porque parece que las pets ahora pueden llevar un objeto, ¿vale? Solo pueden llevar consigo un objeto a la vez. Vale, entonces nos han dado este textbook, que lo que hace es que nos da, nos da la, aumenta la inteligencia de la pet, que supongo que sea inteligencia para nosotros, a un 100%. O sea, nos da un 100% de inteligencia. No sé muy bien cómo funcionan los pets, los pets ítems, ¿vale? Aún, porque no lo he probado. Pero bueno, yo soy precavido y tengo bastante. Así que tendríamos eso por ahí. ¿En serio? Tengo más inventarios llenos, ¿really? Este es el del pollo, seguro. Vale, pues eso. Esto sería todo lo relacionado con las pets que han metido, pero aquí no acaba la cosa. Voy a vaciar a este minion de los cojones, ¿vale? Al menos un par de ítems para que nos deje un poquito en paz este señor. A ver. A ver. Gracias. Lo voy a tirar al suelo y a ver si lo recoge con suerte, pero bueno, porque no lo puedo tirar. Que lo recojan los hoppers y ya está, ¿vale? Le voy a quitar esto para que tenga sitio y esto para que tenga sitio. Vale. Y tengo que limpiar todo esto. Lo tengo hecho nosotros. Pero claro, es que si lo ponía hacer antes del grabar el vídeo, pues no iba a haber tiempo. Vale, han metido más cosas de las pets, ¿vale? Vamos a ir con las cosas... Antes de salir a ver lo que hay fuera en el mundo estirado de las pets, quiero que veáis esto. Esto es lo mejor que han podido hacer en este juego, porque sabéis que los encantamientos como la que están medio bugueados, no funcionan bien. Y la Magi Fine no funcionaba de todo bien. ¿Qué han metido? Nos han metido nuevas estadísticas a nuestro personaje. Como veis, tenemos pet lag 12 y tenemos Magi Fine 14, ¿vale? Y sí, a creatura de chance 0%, pero por ejemplo, si yo me pongo en la mano mi caña de pescar, ¿vale? Por ejemplo, esta y hago así y así, vemos que ya nos lo autoriza a 5. Así que esto está muy, muy, muy bien, porque podemos ver que si tenemos Magi Fine... Ángel, ¿cómo tienes Magi Fine pasivo si no tienes ninguna poción de Magi Fine? Pues eso es lo que os quería contar. Es lo mejor que han hecho, aparte de meter la nueva estadística de pet lag, que significa... La pet lag, ¿vale? El Magi Fine ya sabéis todo lo que significa, es para conseguir más rare drops. Vale, el pet lag es la habilidad que nos permite tener más suerte para encontrar pets. Pets está muy guay, porque así no vas a tener que estar tantísimo tiempo, porque yo os digo que he estado... Si no he estado 10 o 20 horas intentando conseguir una pet matando Endermans, no me ha caído ninguna, ¿vale? O sea, mi tristeza es de verdad. Ahora, con pet lag, igual mira, si ya no consigo con más suerte conseguir pets esto, pues ya me veo un tiro, ¿vale? Pero es lo mejor. Y han metido Magi Fine pasivo, así que no vas a tener que estar comprando en todos los Spookies. Pociones de Magi Fine está muy, muy, muy bien. Vale, ¿cómo se suben estas dos nuevas habilidades? Bueno, pues tenemos aquí las skills. Tenemos, como veis, una nueva skill que se llama Taming. Yo solo he recogido los... Se sube básicamente leveando a nuestras pets, ¿vale? O sea, que es súper fácil de levear. De hecho, yo ya soy nivel 11 sin querer. O sea, yo solo he leveleado, he recogido los minions con el minion apropiado, o sea, con la pet apropiada para esto. Un día, ni siquiera dos días. Ahora vamos a levear para que veáis que rápido se sube el este. De verdad, es que voy a vender todo esto. Darme un momento, voy a... Bueno, antes de nada, antes de ir a vender Taga, ya sabéis que mis vídeos son un poquito caóticos a veces. Pero yo este lo quería hacer un poquito más ordenado, pero no va a poder ser. Porque tengo todo esto aquí, que yo no sé qué mierda es hacer con todo esto. Vale, voy a vender todo esto. Luwawas también, me da igual. Vale, voy a vender todo esto para hacerme espacio en el inventario. Es que se me olvidó vaciarme el Ender Chess. Si no lo hubiera tirado el Ender Chess, vamos, espero que no tardo en vender esto. Lo vendo por no tirarlo, porque me es más rápido venderlo que otra cosa, ¿vale? Os voy a enseñar cómo de rápido se le vean las pets. Vale, yo por ejemplo, tengo puestos aquí unos minions de clay y de... De clay, tengo minions puestos de clay, ¿vale? La clay no sube la pesca, ¿vale? Así que yo cuando... Y los tengo con Diamond Spreader, como veis, ¿vale? Y los diamantes no suben el Minin, ¿vale? Pues entonces lo que hago es... Me voy a mi pets y me saco la de... Bueno, estaba ya puesta, ¿vale? Me saco la pet, la voy a enseñar, pues ya que estamos en un vídeo de... Vale, me saco la pet de pesca, ¿vale? Entonces lo que hago con la pet de pesca es recojo solo lo que viene siendo esto de aquí, ¿vale? Todo lo que es la arcilla, ahí hemos subido un nivelito. Vamos a poner el chat para que se vea bien, ¿vale? ¿Veis que hemos subido un nivel de Taming ahora mismo? Pues ahí estaría, ¿vale? Y seguramente subamos otro nivel más. Literal, solo he recogido... Lo único que he jugado aquí ha sido recoger los Minions un día y ya está. Desde que me he tirado en esto. Y ya soy nivel 12. O sea que la verdad es que se sube bastante, bastante bien. Vamos a ver si conseguimos subir otro nivel. Y solo recogiendo Minions, literal. No me he puesto a pescar 20 minutos nada más en el directo de ayer. Pero vamos, que tampoco es una locura. Pero ya estáis viendo. Ya estáis viendo la cantidad que se consigue. Es bastante, bastante ingente. Vamos a recoger también estos... Estos de aquí, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a vaciarme el Ender Chest o... Voy a vaciarme el Chest y ahora vuelvo. Darme un momento. Bueno, en realidad no vaciaba el Ender Chest. Me he sacado una mochila del inventario. Que para algo las tengo, ¿vale? Es que si no, quiero grabar el vídeo cuanto antes. Porque tengo que editarlo y va a ser bastante... Mira, ya subí otra vez el Taming. Va a ser súper rápido, súper difícil de editar. Bueno, difícil. Pero tiene más currillo y si no, no vais a tener el vídeo a tiempo. Entonces voy a priorizar en eso. Como veis, cada vez que subimos de nivel nos da un 1% de extra pet experiencia. Y más uno de pet lag. Está muy, 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 pero que muy bien. Vale, más. Hola, vengo a por usted. Muchas gracias. Ahí estamos. Vale, por aquí. Takata, takata. Ahí está. Mira, nos ha subido el Flying Feast a nivel 63. La verdad es que está cerca del nivel 100. Me gusta, me gusta. Aunque es súper complicado de subir, ¿eh? Pero bueno. Ahí está. Vamos a terminar de recoger todos. Y me diréis, ¿por qué estás recogiendo solo la esta? La esta. El tipo este de material. Pues muy simple. Porque si lo hago de esta forma, aprovecho al máximo el leveleo del Tameo, ¿vale? Porque ahora lo que hago es recoger con el Wither, por ejemplo. Por cierto, no os lo he dicho, pero ahí en el documento que os he dejado también veréis que ha habido cambios en alguna de las habilidades de las pets antiguas, ¿vale? Las han balanceado un poquito, no mucho, no han hecho una locura, pero para que lo sepáis. Que si no os lo digo, igual alguien me lo dice luego, ¿vale? Pero sí, lo sé. Es para que lo sepáis vosotros también. Vale, pues con esto vamos a vender todo esto. Sí, vamos a vender todo esto. Y ahora vamos a ir recogiendo los minions de una forma apropiada, ¿vale? Entonces cogeríamos esto por aquí. Haríamos taca, 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 taca. Ahí estaríamos. Y ahora tengo que sacar la mochila. Saco de la mochila toda esta... Es que llevamos dos días sin recoger esto. O un día y medio o algo así. Vamos a coger esto y vamos a darle todo esto. Y esto es lo que hago yo todos los días. Y ahora vamos a recoger los diamantes. Que con los diamantes también vamos a subir pet. Y todavía nos falta por subir los diamantes. Mira, un millón quinientos. Madre, amor hermoso, soy rico. Vale, entonces nos vamos ahora a cambiar la pet. Porque vamos a recoger los diamantes, ¿vale? Y nos ponemos la pet de Wither. Por ejemplo, que es de Minin, ¿vale? Cogeros una de Minin. Voy a comprar que sea de Minin porque capaz que no. O sea, si, Minin pet, ¿vale? O sea, tenéis que cogeros una pet que sea del tipo que os interesa, evidentemente, ¿vale? Entonces vamos a coger esto y esto. Y ya hemos subido al Wither. La verdad es que está subiendo bastante rápido. Recogiendo diamantes sube, sube bastante rápido. Como veis, es una locura. Madre mía. Es que se sube muy rápido, ¿eh? O sea, y se consiguen muchos diamantes poniendo Diamond Spreader sin más, ¿eh? A ver si nos sube el Tameo un poco. Mira, otro nivel de Tameo. Perfecto. Nos dan extra pet lag y nos dan coins, como siempre, ¿vale? Ahí estaría. Perfecto y maravilloso. Vale, siguiente. Vale. Como veis, se levelea bastante rápido lo que viene siendo el nivel de Tameo. Y nuestro Wither con los diamantes está on fire totalmente. Es que los diamantes dan muchísimo, muchísimo mineo, la verdad. Y como los tenemos con unos minions que son bastante, bastante rápidos, yo creo que la forma más rápida de levear el Tameo es poniendo minions de nieve, ¿eh? Como yo tengo los de arcilla, porque son los más rápidos y la nieve también es, el ítem de la nieve también es de minion, ¿vale? Y aparte los diamantes también van a ser de minion. Entonces yo creo que la forma más rápida de subir, de levear lo que es el Tameo, sin duda es con minions de nieve. Pero vamos, no lo pongo ni en duda. O sea, es una afirmación, os lo digo ya. Esa es la forma más rápida de subir ese, 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 esta habilidad nueva que nos han puesto, ¿vale? Si tonto, puede ser que sea tonto, no pasa nada. Ay mira, ya está. Vale, vale, ya estaría. Y ahora pues nos podríamos aún así recoger el minion de Flores, que lo he hecho mal antes, recogerlo con uno que sea de farming y el minion de huevos, también, o sea, el del chicken, también con un minion que sea de farming. Tengo un minion de farming, así que me interese. Creo que el de pollo, ¿verdad? Voy a sacar a mi pollo, ¿vale? Le sacamos y vamos a aliviarla. Ahora vamos a recoger el contenido del bicho este. Ay, perdón, no me he guardado los estos. Con el este. Y vamos a ver que he subido súper, súper rápido en un momento a nivel bastante. La verdad es que no hace falta que os volváis un poco locos con el minion, o sea, con la habilidad de Tamin, porque se sube bastante, bastante eficiente. La verdad no es nada, no es nada exagerado. Vamos a coger todo esto así. Y ya estaría. No nos ha subido nada, pero bueno, es normal. Solo es un minion. Tengo que hacerme un súper huevo. Vale, vamos a probar a hacernos unos súper... Unas otras... Vale, pero antes de eso, os voy a enseñar la última de las cosas que os debería de enseñar en un vídeo. ¿Han cambiado la realeza de esto, en serio? Ahora ya nos taquean. Es que me cago en todo, tío. Bueno, le han cambiado la descripción o algo, seguro, y ya nos taquean. Vale, aquí, súper huevo. Vale. Ya ordenaré este cofre en algún momento, en el futuro, ¿vale? Tenemos dos de estos que me voy a guardar en el inventario. Quiero guardar todo esto por aquí, si me dejan... Vale, ya estaría. Vale, luego ordeno eso. Vale, pues ahora sí que sí. Voy a coger mi mochila, la voy a guardar aquí, voy a no la necesitar. Y os voy a enseñar la última cosa que han metido nueva. Ya habéis visto que la habilidad de Tamayo está bastante guay. Vamos a ver nuestras estadísticas. Como veis, han subido. El Magifine todavía no ha subido. ¿Cómo se subía el Magifine? A ver. Aquí, Magifine. Increase how many rare items you find. Vale, o sea que esto se consigue... Cuando conseguís cosas raras, pues, cuantas más cosas raras habéis conseguido, se os irá leveando solo, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro pollo sacado. La verdad es que no es la mejor pet para ir fratando, ¿vale? Pero han metido otros tres NPCs muy, muy interesantes que vamos a ver ahora. ¿Os acordáis de la casa de donde estaba Bea? Que nos vendía las abejitas. Bueno, pues han metido otros tres NPCs. Aquí estáis viendo a uno, ¿vale? Tendríamos a Bea, hola, que esta nos sigue dando las abejas, ¿vale? Pero han metido primero a cat, ¿vale? Vamos a decirle place a pet adobe for cat y ella te la cuida. Es como la guardería de Pokémon, ¿vale? After some time your pet rarity will be great. O sea que esto está súper roto porque ahora cuando hagamos una pet de rareza épica no tenemos por qué tirarla. Le podemos meter, que es lo que voy a hacer yo, le podemos dar nuestra pet de Silverfish, por ejemplo. Ay, mierda, quería ponerla en ítem. Convert a ítem, ¿vale? Y le podríamos dar esta pet de Silverfish, ¿vale? Ay, mierda, soy tonto. Le he hecho click a la vez que le daba a Bea, ¿vale? Entonces le podríamos dejar a Bea nuestra pet, ¿vale? Y nuestra pet, pues poco a poco va a ir subiendo de nivel. Va a tardar unos cuantos días. Dentro de unos días iremos a venir a ver. Le hemos dejado a nivel 1 y la rareza épica. Vamos a ver si en algún momento, pues, nos sube. Vale, espérate, que nos pide también cosas. Esto no lo sabía. Ay, mierda, y requiere también nivel 20. Bueno, pues ya lo sabemos. Nunca lo había hecho, lo quería hacer por primera vez en el vídeo, pero ya lo sabemos, ¿vale? Nos va a pedir unas cuantas monedas, que tampoco las veo tantas. La verdad es que está bastante bien. Mira, son tres días. Son tres días. Y nos pide 64 de cobblestone, así que tampoco es una locura. Nos pide otra vez el crafteo, básicamente. Y nos pide 2.500, pues, se las vamos a dar. Pero nos requeremos todavía la habilidad de Tamin al nivel 20. Así que yo creo que para el siguiente vídeo o el siguiente la podremos poner a prueba esta cosita de aquí. Hasta entonces, pues, sepáis que tenemos una guardería Pokémon ahí, ¿vale? Tenemos a este señor Zog que nos da, pues, caramelitos, ¿vale? O ítems. No, no son ítems, ¿vale? Estos son ítems, ¿vale? Que como veis, igual que el libro de experiencia, pues, nuestras mascotas pueden llevar. Con lo cual, tened en cuenta que se lo pueden llevar uno a la vez las mascotas, ¿vale? No sé muy bien cómo se hace. La verdad, pero bueno, como veis, son bastante caros. O sea, estos no tanto, los que dan más 20% de experiencia. Que la verdad es que si queremos subir Tamin, el Tamin, estos cositas nos vienen bien y no son muy caras. A partir de aquí ya se empieza a ir de madre en los precios. Yo no sé hasta qué punto. Y bueno, aquí tenemos el Bubblegum, que es un... Que es un... Por cierto, chicos, igual hago ítems personalizados de estas cosas, ¿vale? Igual hago ítems personalizados de estos nuevos ítems que están en el juego. Lo tengo que pensar en el texture pack. Así que pasaros por Discord porque... Uy, ya estáis viendo la meta de suscriptores durante todo el día. No pasa nada. Pues ahí esa meta de suscriptores va a ir avanzando. Si conseguimos llegar a la meta esa, igual me planteo también, aparte, meteros los scripts de estos, ¿vale? Los sprites, perdón, de estos, ¿vale? De estos ítems. ¿Vale? Eso es lo que nos daría ítems. Y luego está este señor también, que ¿qué hace? ¿Qué hacía este señor? Plays Adobe George y Tell Welling... O sea, y nos dice cuánto... O sea, nosotros le ponemos una pet, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir a probar con una pet que no nos guste, ¿vale? O que tengamos muchísimas veces repetidas. Y nos va a decir cuánto dinero nos da por ellas. Con lo cual, ahora, los sorteos que haga yo con pets de esas, aunque ya las tengáis, os van a salir rentables porque os van a dar dinero por ellas también. Así que eso está bastante bien. ¿Dónde están todas mis pets que quiero sortear? Creo que están todas aquí. Mirad, todas las pets que tengo, ¿vale? Voy a... Mira, voy a coger un conejo a ver qué tengo más. No, tengo lobos. Lobos tengo un montón. Tengo... Mira, pues esta, que está en español y no me interesa llevarla conmigo. Pues vamos a coger al lobo y vamos a venderle... La verdad es que es un poco creepy. No os digo. Es un poco creepy que ese señor nos compre pets. Es como que trafica con pokémons o con animales. Bueno, se puede estar más a favor y contra con el tráfico de animales. Pero en Skyblock se puede hacer y nadie nos va a decir nada por esto. Así que lo que vamos a hacer es hacer así. ¿Y cuánto nos dice que nos da? Nos da 2.000 coins. Pues bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale, chicos? Pero, bueno, mira. Por 2.000 coins no me voy a deshacer de él. Supongo que si está leveada tal y cual, pues nos dará más estos. Así que no, 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 es unas poquitas coins. Supongo que si están leveadas, pues insisto, nos darán más dinero por ellas. Lo cual va a estar muy bien por acaso cuando tengamos... Cuando hayamos estado leveando una al nivel epic y ahora la conseguimos tener en legendaria gracias a esto, pues podremos venderlas. Vale, y con dicho esto, yo creo que ya estaría todo. Os voy a intentar enseñar el nuevo boss que han metido. Que no es un boss, es un mini boss, ¿vale? Tiene 5.000 de vida nada más, ¿vale? Pero tiene mucha resistencia, ¿vale? Está aquí, en el DM, ¿vale? Qué bonitos son los hades, tío. Tenía que decirlo. Es que si no, no me queda a gusto, ¿vale? Vale, digo, yo voy con la superior, ¿no? A ver si me voy a ir. Madre mía, qué bonitos son los hades. Es que esto es precioso. Vale, pues aquí, en el Dragon Nest, aquí abajo del todo, han metido una nueva mecánica que es... Han traído un nuevo boss, ¿vale? Que es el Iron Golem de la Endstone. Miradéis, aquí está. Va por varias fases, ¿vale? Si no está la cabeza aquí, quiere decir que todos los que estéis dentro del servidor tenéis que picar Endstone, ¿vale? Os ponéis todos a picar Endstone y conseguiréis hacer que spawnee lo que viene siendo la cabeza. Luego, después de eso, tenéis que empezar, cuando ya está en la cabeza, tenéis que matar... Creo que algunos dicen que son 2.500 Zealots, otros dicen que son 5.000 Zealots. Hay que matar a unos cuantos miles de Zealots, ¿vale? A unos cuantos miles de Zealots, ¿vale? Y según vayáis matando, ¿vale? Os saldrán... Os saldrán... Os irá aumentando el bicho este, ¿vale? Las capas empezarán a subir, ¿vale? Creo que suben hasta las 5 veces, ¿vale? O sea, esto empezará a ir subiendo y se irá formando un golem, ¿vale? Y cuando lo consiguéis subir del todo, pues spawneará el golem. Y este es el que nos da la mascota esta nueva, ¿vale? Para que lo sepáis. Nada más, eso, deciros. Pues ya estaría. Esto sí que sí ha sido todo el contenido nuevo. Ahora vamos a proceder a ver si nos podemos hacer alguna mascota nueva. ¿Y por qué me quiero hacer mascotas nuevas? Pues hay una cosita que han metido que os lo voy a explicar, ¿vale? En un momento, para que veáis que es rentable tener cuantas más mascotas más. Como veis, yo tengo bastantes mascotas. Uno, porque me habéis regalado un montón. Y otros, porque me las he casteado yo también un montón de ellas, ¿vale? Entonces, vais a ver... A ver si lo encuentro, porque es difícil de ver. En skills... No eran skills, ¿verdad? No, no es en skills, es en stats, quizás. A ver, darme un momento, es que es difícil de ver, ¿eh? Es difícil de llegar a este menú, por eso lo quiero enseñar. No... ¿Dónde era esto? Ah, aquí, aquí. En pets, ¿vale? Si os venís aquí, vais a ver que nos dan más Magic Find dependiendo de nuestro score de las pets que tengamos. ¿Y cómo aumenta ese score? Pues bueno, como estáis viendo en la descripción esta, si no sabéis inglés, os lo digo yo. Se calcula en base a cuántas mascotas únicas tenemos en el inventario y su rareza, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una base de 74, ¿vale? Pues me interesaría... O sea, lo suyo sería llegar al más 5 de Magic Find, porque es lo suyo, ¿no? Sería lo más guay, llegar a más 5 de Magic Find por la cara. Así que, está muy cheto ahora tener muchísimas pets, porque aparte nos van a dar Magic Find. Y ya sabéis, que todo lo que nos dé Magic Find nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de farmear y conseguir cosas. Pues eso, esto es lo que os quería decir. Vamos a... Voy a hacer una prueba delante de vosotros. Yo creo que no va a contar, ¿vale? Pero vamos a coger mascotas de otras rarezas, como son... No, las tengo aquí, ¿vale? Todas las mascotas mías, mías, se quedan aquí, ¿vale? Voy a meterme todas estas y ya vais a ver que aunque yo las meta estas, ¿vale? No me va a subir el nivel que teníamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la rareza máxima de las pets, ¿vale? Como veis, sigo teniendo 74. Como yo ya tenía una pet de legendaria, pues todas estas no cuentan. Con lo cual os conviene quedaros con la que más... Con la que más... Rareza tenga, ¿vale? Vamos a intentar hacernos ahora dos... Tengo dos super huevos, ¿vale? Así que voy a intentar hacerme dos pets nuevas. Vamos a coger hilo. Tengo hilo. Sí, necesitábamos 8 justo, ¿no? Pues mira, tengo hilo perfecto y maravilloso. Pues vamos a coger... Sí, vamos a hacernos la pet de spider, que no la tengo. Así que va a ser una pet nueva que nos hagamos. La quiero hacer craftear yo porque me hace ilusión, ¿vale? Ahí estaría. A ver qué nos sale. Va, nos ha salido de este, pero bueno, no está mal. No está mal. Nos la guardamos. A ver qué nos da. Sabemos que siempre que cuando lleguemos a nivel alta min 3, pues nos lo van a poder subir a un nivel más. Así que está nice. ¡Oh! Nos han dado... Nos han dado un... Un este. Ah, mira, nos han dado el este. Ten 20 de estas diferentes en tu inventario. Pues está muy chulo. 20 pets. Pues muy guay, muy guay, muy guay. Entonces, a ver cómo sí que nos ha subido. Nos ha subido de 74 a 78. Vale, entonces quiere decir que estas... Las comunes valen 1. Las poco comunes valen 2. Las épicas valen 3. No, las raras valen 3. Las épicas, como es en el caso, valen 4. Y las legendarias valen 5. Seguramente sea ese el cálculo que hace. Porque nos han subido 4. Vale, vamos a intentar subirnos otra que nos podamos craftear. Juraría que a lo mejor la de Bones pueda hacérmela. ¿Cuánto era? Que eran dos stacks de Bones. Bueno, nos podemos comprar un stack de Bones en la opción, aunque van a estar caros. No recomiendo comprar ahora huesos y todas las cosas con las que se hagan pets. No las recomiendo comprar ahora en el bazar porque van a estar más caras de lo que son en realidad. ¿Vale? Uy. Esto siempre es bienvenido. Es dinero gratis. Porque tengo aquí un rabbit. Nadie lo sabe. Vamos a guardar aquí el rabbit. ¿Y el resto de mis rabbit? ¿Me han desaparecido el resto de mis rabbit? ¿Really? ¿Really me han desaparecido mis rabbit? ¿Me han desaparecido el resto de mis rabbit? No sé si cargarme en todo o no, pero habéis visto, tener cuidado cuando convirtáis esto y hacerlo de uno en uno, me acaban de desaparecer todos mis rabbit. Tenía el épico... Bueno, no pasa nada. No me voy a enfadar porque son los que me sobraban, pero me gustaría... Me quería coleccionar todas las pets en todas las raizas. Pero bueno, pues me han desaparecido el legendario, el común y el normal. Y el poco común. Pues vaya caca. La verdad, me han desaparecido de una forma... Me han troleado, mazo. Joder, estoy un poco triste. No os lo voy a engañar. Yo quería tener todo esto. Yo me quedo con todo, ya sabéis. Bueno, no pasa nada. En peores batallas nos hemos movido. Voy a hacerme esta, pues porque creo que es otra de las más gratas y quiero saber... Quiero ver... No voy a subir a nivel 85, de todas formas, con estas dos. Pero bueno, para que sepáis que hay que empezar a subirlas. Vamos a ver, ya veréis lo caro que están los huesos. Ya veis lo caro que están. ¿Dónde están los huesos? Por favor. Aquí en combate, en combate... ¿Veis? Están bastante, bastante, bastante caros. Voy a instanly y voy a comprarme un stack. Ah, no he entendido nada. A ver... Igual es que no hay suficientes en el bazar. O sea, es que no tienen ni para... ni para... ni para comprarlos del bazar del tirón, ¿eh? O sea, porque la gente los quiere todos. Uy. Ah, pues no, es que se había bugueado sin más. A ver... ¿Cuántos necesito? Necesito 11. Vale, ya estaría, perfecto. Vale, pues nos podemos craftear esta nueva. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nos toca algo. Otra vez épica. Bueno, no pasa nada, porque como ahora sabemos que las podemos levear, tampoco me desagrada. No, tampoco me importa. Vale, pues tendríamos otra pet match. Naishu, Naishu, Naishu. Y tendríamos... Ahora, en teoría, tendríamos 82. Efectivamente, 78 más 4, 72. Vale, por la siguiente ya, en teoría, sí que me da. En los siguientes capítulos vamos a intentar... Vamos a intentar minar... No quiero hacer este capítulo más largo, que ya lo es. Vale, así que vamos a dejar el capítulo por hoy. Pero nos iremos a... En próximos capítulos, pues voy a estar picando ores para conseguir la nueva pet, a ver cómo se consigue exactamente. Vale, más o menos os he explicado cómo se consigue. Vamos a estar pescando... Intentaré grabar todos los clips que tenga de cuando me vaya a pescar, porque este fin de semana voy a estar pescando con todos vosotros. Vale, y ya estaría. Ah, por cierto, creo que os lo habré posado el vídeo y lo habré puesto al principio del vídeo, pero, pues si acaso no lo he dicho, todos los miembros de la Will estados atentos a Discord, porque en la sección de Discord de miembros de la Will va a haber un mega sorteo cortesía de Imperial Killer. Espero que le deis todos gracias, porque se ha currado 10 cosas que va a sortear y son cosas bastante, bastante carillas. Así que podéis participar todos los que estéis en la Will. Muchísimas gracias por formar parte de nuestra pequeña familia aquí también en Hypixel, aparte de en Discord y en todas partes. Muchas gracias por ser un arricornio retrasado como nosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Seguidme en Twitch, porque seguramente vamos a hacer muchísimas cosas de estas nuevas actualizaciones próximamente en Twitch. Así que nada, nos vemos. Chao, adiós.